Nunca me pregunté por qué ando borracho y edistecido Nunca me pregunté por qué ando borracho y edistecido Son de las cantinas encontrados a malo y unido por loco Sentirles engaño de negra sancione de gratitud Dicen que mi rostro refleja mis penas y mis tocojas Dicen que mi rostro refleja mis penas y mis tocojas Dicen que mi rostro refleja mis penas y mis penas y mis penas Cuando la morro No soy ni la sombra que hace un poco el día cuando erra bien No soy ni la sombra que hace un poco el día cuando erra bien Cuando se lo venga Ya puso él no al vida